Para este jueves 18 de mayo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con precipitaciones con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 13 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día nublado con precipitaciones con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 10 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día nublado con precipitaciones con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 10 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día cubierto con precipitaciones con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 11 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado con precipitaciones con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 13 grados. Los indicadores económicos para este jueves 18 de mayo son La unidad de fomento es de 26.608 pesos con 68 centavos. La unidad tributaria de mayo es 46.647 pesos. El dólar 666 pesos. La unidad de fomento es de 26.608 pesos.